y bueno pues seguimos aquí en el estado de morelos con la investigación sobre la supuesta muerte de juan gabriel el supuesto fallecimiento que se dio el 28 de agosto de 2016 y bueno pues aquí en morelos resulta que después de que juan gabriel estuvo recluido varios días varias semanas en la casa que les mostré anteriormente donde nació luis alberto aguilera bueno pues el divo de juárez se dedicó junto con sus ayudantes a buscar una propiedad en la que pudiera estar más tranquilo más a gusto con más seguridad más seguridad me refiero a que no lo pudiera no lo pudiera ver a alguien no lo puedan encontrar y entonces se dedicaron a buscar varias varias opciones y dieron con este lugar que están viendo a mis espaldas que es una quinta enorme quiero decirles que ese techito que ven aquí atrás hito que se ve de teja bastante mono bueno pues es el cuarto que finalmente pudieron encontrar se llaman bungalow bungalow que pudieron encontrar para para juan gabriel por el que paga mensualmente alrededor de seis mil pesos pagaba porque ahora ya no está ahí pero bueno este bungalow quiero decirles que lo que lo encontraron porque porque resulta que desde hace mucho tiempo juan gabriel había tenido la idea de comprar esta propiedad que la conoció por azares del destino esta propiedad quiero decirles que es enorme es toda una cuadra todo un bloque o toda una una calle completa digámoslo así que abarca y tiene jardines tiene cancha de tenis tiene alberca tiene cancha de voleibol tiene área para asar tiene muchísimos árboles frutales bueno es una cosa preciosa pero la estuvieron poniendo en venta en siete millones ochocientos mil pesos en el momento que la quiso comprar juan gabriel no pudo llegar a un acuerdo y ya no se hizo la negociación entonces cuando él vino a dar acá al estado de morelos bueno pues les dijo oigan yo me acuerdo de esta propiedad así ya estado vayan a preguntar vinieron llegaron a un acuerdo pagaron un año por anticipado el cual se venció en agosto del 2017 y juan gabriel estuvo viviendo aquí en este en este cuartito que les vamos a mostrar hay hasta el día de hoy bastante bastante misterio alrededor de todo esto y porque porque normalmente si ustedes llegan aquí preguntan por un personaje de como juan gabriel que estuviera viviendo aquí obviamente nadie sabe de qué les están hablando y nadie ha visto a juan gabriel por aquí porque porque obviamente juan gabriel que ya estaba muy acostumbrado a estarse disfrazando de distintos personajes cuando era un personaje público cuando tenía quería o tenía que salir a la calle y sin que nadie lo molestara bueno pues siempre se trepaba sombreros gorras este mascadas todo lo que pudiera para para pasar desapercibido supuestamente en ocasiones lo lograba y obviamente después de que se da a conocer su supuesto fallecimiento tiene que ver la manera de que nadie lo reconozca entonces como lo hace bueno pues de la siguiente manera se deja crecer completamente la barba la barba canosa se deja crecer el cabello usa sus gorros usa sus bufandas ya con imagen de un viejito de un ancianito bueno pues constantemente sale a la calle o salía a la calle con alguna bufanda alguna mascada cubierta así a vez estaba cubriéndose la la boca incluso con ropa floja muy 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 una actitud totalmente de de la comunidad del pueblo de andar este entre los árboles entre el bosque entre entre los sembradíos y demás que además lo que a él le gusta que incluso les voy a contar algo que cuando ocurrió lo de él lo del sismo de septiembre pasado bueno pues también estuvo ayudando justamente a todos los damnificados y a tratar de remover escombros y demás bueno pues estuvieron haciendo aquí en el estado de de morelos y en esta área que fue muy afectada por el sismo justamente y entonces en donde toda la gente se unió para poder sacar adelante pues entre todos a la comunidad afectada y él fue uno de los que estuvo ahí ayudando aunque ustedes no lo crean yo estuve aquí justamente vine a entregarle algunas cosas que se que se donaron para para la gente afectada y entonces quiero comentarles que aunque ustedes no lo crean pues era el mismísimo juan gabriel con otra imagen con otra actitud con otra voz como él dice ahora habla con voz clara y fuerte entonces no crean que lo van a encontrar ni joteando ni ni amanerado ni mucho menos todo un señor todo un ancianito pero un ancianito bastante respetuoso bastante decente y esa es la nueva vida del nuevo juan gabriel y quiero presentarles y dejarles bueno el pequeño bungalow el pequeño cuartito de dos recámaras de un bañito donde juan gabriel pasa sus días el mismo trapea el mismo barre el mismo tiende su ropa el mismo hace el todo el quehacer el mismo todo y este y se cocina a veces los vecinos le dan un poquito de comida sin saber que se le están dando al mismísimo juan gabriel tal en mi nombre es jorge carvajal y los dejo con estas imágenes del lugar donde ahora reside o más bien residió porque ya ya se cambió de aquí ya vendieron la propiedad ya se cambió pero un lugar similar ahora está pues nada más ni nada menos que nuestro querido juan gabriel un poco más que nuestro querido juan gabriel y los dejo con estas imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!